Algo en tu mirar me hace querer volar En el cielo elevar y a tu lado llegar Hay algo en tu voz que siempre me hace vibrar Quiero a tu lado estar por la eternidad Sabes que si tu no estas voy a morir Como tu no hay dos solo tu Sabes que te adoro y yo quisiera volver Por mi, por ti mejorar Eres tu mi hogar Eres tu mi paz Eres camino que me vuelve al hogar Eres tu mi hogar Mi eterna paz Por ti he regresado De nuevo A mi hogar Eres tu mi hogar Eres tu mi paz Por ti he regresado De nuevo Al hogar Yres tu mi hogar Yres tu mi hogar Ires tu mi hogar Gracias por ver el video.